Y seguimos en esta gala maravillosa, donde me encuentro con esta reina, la dama del rock. ¿Cómo estás, Fabi? Bien. ¿Todo bien, colaborando en esta cena? Sí, por supuesto. ¿A donores, a beneficios? Por supuesto, con Patricia, que es lo más, colaborando siempre. ¿Vos la venís apoyando, seguís su obra? Sí, sigo su obra y es la primera vez que... El año pasado compré las entradas, pero no pude venir. Y este año vengo, vengo del centro de... Hay que marcar presencia, hay que estar, hay que estar. Entré a mi casa, era un Boy Scout y salí así, como que... Eché una diosa. No doy más. A las corridas como siempre, Fabi. No, no me gusta más estar a las corridas. Hay que frenar un poco, pero no es un buen momento para frenar, porque estás preparando tu próximo show en el teatro, estarás a full. Sí, el teatro, el Auditorio Belgrano. Sí, hermoso auditorio. Sí, sí, divino, divino. Yo me voy desvistiendo mientras... Mirá qué lindo, mirá qué exclusiva, mirá qué exclusiva. Sacándose la ropa delante de la cámara. ¿Cómo vienen los preparativos para el Auditorio? Bien, 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 bien. Bien, voy a... Por ahí voy a tocar un tema nuevo. Como estoy haciendo... Estoy pintando para el Auditorio. ¿En serio? Dos cosas, dos sirenas gigantes. ¿Para la escenografía? Sí. Ay, me muero. Sí, y no me alcanza el tiempo entre el ensayo y el coso, todo. Estoy haciendo un montón de cosas, pero bien, tratando con calma. Lo que no llega, no se llega, no se llega. Es cierto, no hay que volverse loca, Fabi. No. ¿Y cómo se te ocurrió eso de pintar la escenografía? Porque siempre me gustó. Y ahora tengo un asistente nuevo de escenografía, que es mi diseñadora gráfica, Bárbara Márquez. Y lo hice en escala, y después lo hice... Son unas sirenas de 4 metros por dos, si no, divino. Si necesitás a alguien que te limpie los pinceles, aunque sea, decime que voy, ¿eh? No me lo quiero perder, por Dios. No, estamos pintando. ¿Todo preparado entonces para pasar una gran noche? Sí, 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 espero que sí. Seguro, reina, te quiero, gracias.